Vamos a girar la mano, así que vamos a brincar qué tal mis amigos de youtube bienvenidos en mi canal GRVlogs el día de hoy nos encontramos en este grandioso lugar que es el parque aurora ubicado a 30 kilómetros de lo que es el centro de Tegucigalpa la verdad que está súper hermoso yo nunca había venido aquí y en este momento a mi espalda pueden apreciar lo que este bonito puente de los suspiros que la verdad la fotografía les va a quedar súper geniales ya que la postal está súper bonito también recuerden entrar a mi página de facebook geadalt photography que ahí es donde subiré todas estas fotografías que tomaré en este bonito parque tomando un poquito de lo que es la historia de este parque fue fundado en 1969 y tal parece que los terrenos pertenecían al hijo del expresidente tiburcio carías andino que su nombre es gonzalo carías y parece que le dio como obsequio su esposa aurora bermúdez que por eso lleva este nombre el parque aurora ella se encargó de darle todo este bonito diseño lo que son los bosques protegerlos cabe recalcar que este parque posee 1871 manzanas de tierra pero sólo 96 manzanas pertenecen a lo que es el parque para disfrutar de los senderos de venir a platicar a estar con su con su familia con sus amigos y el resto ya son bosques para que respiremos este aire puro que está wow súper excelente también nos encontramos a una grandiosa altura de 1341 metros sobre el nivel del mar se siente bastante en lo que un poquito la presión el el clima ya está empezando a helar un poquito así que quédense conmigo y disfruten de este vídeo recuerden suscribirse darle like let's go a a a a a a a a a esta es la casa de la risa en el parque aurora está súper genial bueno continuamos nuestro recorrido en el parque aurora amigos a los pocos minutos de la entrada yo creo que más o menos a unos dos kilómetros se pueden venir caminando también pueden aprovechar lo que está bonita laguna tenemos lo que los viajes en lancha por arejas cuádruples también en kayaks tal parece que el precio de los calles es 30 por persona y por media hora como pueden observar está súper fabuloso esto me recuerda un poquito lo que hicimos allá en el agua de ojo aquí les dejo el vídeo en la descripción que es la aventura de andar en calles como lo que están ellos la verdad que se los recomiendo siempre usar su chaleco porque eso es de súper importancia porque no sabemos qué tan profundo puede hacer aquí o puede haber algo peligroso también en las aguas la red está excelente y parece que dejan de atender hasta las cuatro y media así que está full recomendado venir hasta aquí sigamos en la aventura parte de lo atractivo de lo que es este parque como les había comentado lo que es el puente de los suspiros y aquí podemos encontrarnos lo que es un pequeño caminito algo riesgoso para que aumente su adrenalina de lo que es el senderismo así que acompáñenme y tengo mucho cuidado con las gradas porque están un poquito pequeñas y después otras están súper altas y nos encontramos con este pequeño obstáculo para que lo puedan saltar recuerden siempre tener mucho cuidado no queremos que se vayan a caer o tener un accidente aquí en medio de este bosque y aquí vamos a brincar y amigos hemos pasado excelente continuando nuestro recorrido vamos a descender ahora por aquí de lo que es el borde por donde está el desagüe de la laguna vean como está vamos a pasar por aquí con mucho cuidado y esta es la bonita vista de lo que es el parque aurora amigos aquí llegamos a lo que es el puente los suspiros así que lo vamos a cruzar y ver lo excelente que está está muy bonito y súper cuidado todo lo que es el parque aurora vean que excelente la laguna donde pueden disfrutar andar con kayaks o lanchas y este es el puente los suspiros parece que en la parte de allá está una piscina vip ya ya iremos por ahí en un momento llegamos a lo que es la piscina vip ya a esta hora está cerrada pueden apreciar que si está excelente bastante grande lo que es la piscina y aquí tenemos el horario parece que es lunes a viernes de 9 a 4 pm y los sábados y domingos de 9 a 5 pm ahora ya son las 5 y media por eso ya está cerrado aquí tenemos lo que es el reglamento de la piscina para que presten atención y nos acabamos de encontrar con estos bonitos patos aquí estos tenemos muy cerquita vean que bonito están bien anaranjadito el pico ahí van los patitos vean que bonito van nadando está excelente el parque aurora y ahora ya está atardeciendo ahora nuestra última misión después de caminar casi una hora iremos a la que está en la cima de ese rito la de parque aurora continuamos llegamos a la cima donde está la A que hay pequeñas cabañitas para pasar con sus familiares o amigos y así es la bonita vista de todo el parque aurora vean que excelente está está grandioso y en nuestro lado derecho tenemos más bosques cuidemos nuestros bosques y el medio ambiente el clima ahorita está algo fresco ya está se está poniendo un poquito heladito así que si van a quedarse más tarde traigan su chalequito o suéter porque el ambiente se deja poner un poquito heladito contemplen las bellas vistas de lo que es el parque aurora ya saben suscríbanse denle like entren a mi página de facebook ahí los esperaré con su buen like nos vemos a la próxima también tenemos aquí en compañía a april cr blogs síganla también en su canal nos vemos a la próxima